Señor Ministro de Relaciones Exteriores, señora Presidenta de la Organización ASCOA, señores representantes de las Cámaras de Comercio y Gremios Empresariales, Nacionales e Internacionales, distinguidas altas autoridades civiles y diplomáticas, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Para el Perú y el gobierno que dirijo, las inversiones cumplen un papel sumamente importante, sumamente fundamental, porque como objetivo tenemos el general desarrollo de mi patria, sobre todo en favor de la población más vulnerable que por muchos años han estado esperando ser visibilizados. Hoy vengo de ese distrito pujante que creció en mitad del desierto, Villa El Salvador. Hoy es un distrito empresarial, pero vengo de inaugurar el Cunamás más grande de Lima Metropolitana. Cunamás, para los que no son del Perú, es un espacio físico donde, con voluntariado de las señoras, cuidamos a los niños, a las niñas, de los papitos, de las mamitas, que salen a trabajar. Y no solamente los cuidamos, sino los alimentamos. Y ahí es donde necesitamos el apoyo también del sector privado para acortar ese flagelo que está en nuestra primera infancia, que es la anemia. Y en los Cunamás garantizamos que nuestros niños y nuestras niñas que están en estos lugares de cuidado puedan disminuir esta situación que no les favorece en el coeficiente intelectual que la desnutrición. Por eso digo que mi gobierno es de hechos y no de palabras. Y por ello despliega grandes esfuerzos por impulsar la inversión tanto en el sector público pero sobre todo en el sector privado para que juntos podamos trabajar en acortar estas brechas de la pobreza. Somos un país con estabilidad jurídica, con respeto a las leyes y a la Constitución, con reglas de juego claras y el sólido compromiso para la promoción de las inversiones. Señores inversionistas, tengan ustedes la seguridad que acá sus inversiones estarán protegidas y respetadas. El encuentro que hoy nos convoca es muestra del interés y compromiso con el Perú, con la promoción de su imagen en el ámbito internacional y de las muchas oportunidades de inversión que ofrecemos como país al empresariado global. En esta jornada se han discutido cuestiones cruciales como los desafíos que enfrenta mi país en su camino hacia un desarrollo sostenible y resiliente. Vivimos un momento importante donde la visión del largo plazo y la responsabilidad ambiental se entrelazan para construir un futuro próspero en favor de los más de 33 millones de peruanas y peruanos. El Perú valora y aprecia la llegada de inversiones responsables, sostenibles e inclusivas que respeten los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que contribuyan a la reactivación económica y a la diversificación de nuestras potencialidades. Con más de 30 años de sólida política económica, el Perú constituye un destino atractivo y confiable para las inversiones extranjeras. Y esto, señoras y señores, no es una simple frase, son hechos comprobables. Además, el Perú es un país megadiverso estratégicamente posicionado y un socio confiable para quienes buscan trabajar en la consolidación de la seguridad energética y alimentaria. Hoy enfrentamos una importante brecha en infraestructura estimada en alrededor de 100 mil millones de dólares. Por ello, dentro de nuestros objetivos a corto plazo está la adjudicación de proyectos de infraestructura promoviendo alianzas público-privadas y otros mecanismos que impulsen las inversiones extranjeras en áreas claves como educación, salud, transporte, energía y saneamiento básico. Esto representa una valiosa oportunidad de colaboración entre el gobierno peruano y los inversionistas privados, extranjeros y nacionales, con un impacto directo y positivo en nuestros ciudadanos. En tanto, la implementación de la zona económica especial en la costa central con proyectos como el puerto multipropósito de Chancay, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y el Parque Industrial de Ancón nos coloca en una posición única para ser el hub logístico más importante de la región. Lo anterior no solo diversificará nuestros mercados de exportación, mejoraremos el tema de transporte a nivel nacional para que los productos salgan al mercado y desde Chancay podamos sacar al mundo. nuestras exportaciones también mejorarán nuestra competitividad y reducirán los costos logísticos, atrayendo inversiones de diverso origen geográfico y generando más oportunidades de desarrollo. En el ámbito regional, el Perú apoya con decisión la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas y esperamos trabajar de la mano con los integrantes de las Américas Society Council of the Americas a fin de incrementar sus emprendimientos en el Perú y que nuevas empresas ingresen al mercado peruano. Todas ellas serán bienvenidas. Estimados inversionistas, el Perú tiene alto interés en promover la inversión en reservas de minerales energéticos altamente demandados por las empresas tecnológicas de Norteamérica. Y a un paso fundamental para fortalecer esta colaboración ha sido la firma del Memorando de Entendimiento Relativo a la cooperación para una gobernanza estable del sector minero con fines energéticos y la promoción de actividades mineras conformantes de la cadena de suministro y su resiliencia. por otro lado la modernización de la gestión pública constituye una prioridad para consolidar un estado predecible y facilitador de negocios. Esto implica modificar algunas normas que faciliten el tema de las licencias para poder operar en el país. Así el lanzamiento del plan Unidos refleja nuestro enfoque multisectorial para impulsar el financiamiento y la inversión privada y garantizar nuestra resiliencia pero también nuestro crecimiento. Además evidencia nuestro compromiso con el desarrollo holístico del país y el fortalecimiento de nuestras alianzas internacionales. Al clausurar la decimoséptima conferencia internacional anual de promoción de inversiones quiero reconocer la colaboración excepcional entre las Américas Society Council of the Americas y la Cancillería Peruana. Esta alianza ha sido clave para organizar un evento que promueve la inversión extranjera responsable y reafirma la necesidad de seguir afianzando las sinergias entre el sector público y privado para el desarrollo sostenible e inclusive al que aspiramos. Transformaremos los desafíos en oportunidades. Construyamos juntos un Perú más próspero y sostenible para todas y para todos. Muchas gracias. Buen día. Aplausos